Voy a hacer un comentario a la película que ya subí, Maestro Eckhart, sobre la verdadera pobreza del espíritu. Y voy a concentrarme a estos tres puntos que se mencionan en el texto de Maestro Eckhart. No querer nada, no saber nada y no tener nada. Le voy a comentar desde dos puntos de vista. Primero empezando con lo que dijo Maestro Eckhart usando la palabra Dios. Y desde el segundo punto de vista, de un punto de vista de un meditator, que obviamente no utiliza necesariamente si no es cristiano, no va a utilizar la palabra Dios, sino vamos a utilizar la palabra vacío, emptiness, o shunata, el término budista. Empezamos con la primera afirmación del Maestro Eckhart, no querer nada. Con respecto a Dios, él dijo que no tenemos ni que tratar de cumplir o querer hacer la voluntad de Dios. Obviamente lo primero que una persona debe hacer es dejar su propia voluntad y luego trata de cumplir o investigar lo que es o que podría ser la verdad de Dios. Algo que es muy difícil, porque lo que el pequeño hombre quiere y lo que Dios tiene planeado en una gran escala, raras veces se combina. Y Maestro Eckhart dice, el hombre pobre, espiritualmente pobre, en este caso pobre equivale a empty, equivale a vacío. Entonces una persona que está vacío, con la mente vacía, no tiene ni su propia voluntad, ni tiene la intención de cumplir o investigar la voluntad de Dios. Entonces lo primero sería no querer nada. La imagen que Maestro Eckhart usa, y este ya nos ayuda a cambiar a la actitud de un meditador, es ser tan pobre, o sea tan vacío, como uno era cuando uno no era aún. Quiero decir, antes de haber nacido. Había un tiempo que cada uno de nosotros no estaba. Ahorita no me voy a meter en el problema de alma, que la alma era eterno, es eterno, y que la cuestión del karma, que ya había un nacimiento anterior, sino simplemente un estado de no ser cuando uno no estaba aún, cuando uno no era nacido aún. Obviamente en este estado no nacido, uno no, como Maestro Eckhart lo dice, uno no tenía Dios. No había conocimiento ni conciencia de Dios. Uno simplemente estaba en un estado no creado, o en un estado de un ser no manifestado, un puro ser. Entonces en este estado no había ni idea de Dios, y cuando uno no tiene idea de Dios, tampoco no va a tener la voluntad de querer cumplir la voluntad de Dios. Es simplemente un ser, o un estado así, entre ser o no ser. Entonces en este estado uno no quiere nada. Ahorita lo aplicamos a una persona que medita. Cuando uno está sentado en meditación, la actitud correcta mentalmente sería no querer nada. Es decir, no desear nada, no buscar nada, no utilizar la meditación sentada como un medio para alcanzar algo. Generalmente la gente piensa que uno se sienta a meditar para alcanzar la iluminación. En este estado actual, en el cual me encuentro ahorita, no estoy todavía iluminado, pero con horas y horas de estar sentado, 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 podría quizá alcanzar un día la iluminación. Entonces hay un deseo. Me siento con el deseo de iluminarme. Y esto causa una cierta tensión. Aquí está el cuerpo, aquí está la mente en su estado actual, y hay un deseo, una cierta tensión de cambiar hacia lo que uno ha escuchado o ha leído, acerca de un estado iluminado. Entonces uno está en un estado de espera, y esto crea una cierta tensión. Esta tensión se puede incluso sentir corporalmente. Por eso el primer paso sería relajar el cuerpo al máximo. Obviamente nada más sentarse y tratar de relajar los hombros no basta. Deberían hacer ejercicios anteriores de estiramiento para quitar la tensión en los hombros, luego ejercicios para quitar la tensión en el cráneo. Hay otras películas que subí en YouTube, hacia zoom, sacudir, con eso se quita la tensión en la mente, en el cráneo, y luego se quita la tensión en los hombros. Hay muchos ejercicios más que uno debería hacer para, primero, relajar el cuerpo a tal grado que ya no lo sientes. Y ese cuerpo que se asienta en la base triangular, jala la mente hacia abajo. Se puede utilizar el ombligo o el diafragma como punto de concentración para bajar la mente para que no siga dando vueltas en estos ciclos viciosos, filosóficos. Y cuando el cuerpo está relajado, el cuerpo ya no quiere hacer nada. No quiere moverse, no quiere levantarse. El cuerpo está a gusto, hundido en el presente momento. Y este estado lo podemos transmitir a la mente, o más bien la mente goza, este estado de una profunda relajación, y se vacía, o no se vacía, porque nuestras memorias se caen atrás. Pero en este momento está la mente en el presente momento, y goza lo que hay aquí. No desea ya algo fuera de este presente momento, sino goza lo que hay aquí y ahora. Entonces, podemos en la meditación realmente sentir el no querer o no desear nada. Luego, vamos a seguir en una segunda película sobre el segundo punto, no saber nada.